Los equipos ya están listos, estamos hablando de los hieleros que están a punto de subir al Cayande. Les invito para que juntos los veamos. Los equipos en la modalidad de la competencia hieleros de peso, para diferenciarla de las otras dos modalidades de atletas a pie y en bicicleta, van saliendo del glaciar y paulatinamente se van concentrando en la explana del refugio. Los delegados de la competencia proceden al pesaje de los cubículos de hielo. 150, 180, 230 libras, ¿qué más da? Son los pesos pesados, son los afamados hombres del hielo. Ahí está, no va a montar la balanza. Ahí está, sí está bien. Acá pasó los 120 casi. Se afinan los últimos detalles, se da la alargada. Son las 11 y 30 horas, y los hombres del hielo tendrán hasta las 19 y 30 para llegar a la meta en la ciudad de Cayande, con el mayor peso de hielo posible. La caravana es impresionante. La hilera humana comienza a desprenderse. Equipos, auxiliares, inspectores, solitarios y turistas presentan una configuración tan singular como extraída de los cuentos más fantásticos imaginables. Imaginamos. Música El nevado va quedando atrás El cordón humano va pintando el sendero con el multicolor de sus atuendos Mientras se describen los más fascinantes paisajes andinos Música Quizá, la sinfonía de la pródiga naturaleza andina con el lento caminar de los hieleros Es lo que los anima y los alienta a continuar en esta ruta de valientes Música La figura templada del hielero transmite un estoicismo y fortaleza espiritual a toda prueba Música Música El equipo tiene planificado la ruta Es el momento de hacer una pausa en el camino para reponer las energías Lo duro es hacer a cuando camino unas dos, tres horas ya Unas dos horas de aquí más abajo Unas dos horas para abajo y ahí se siente el dolor, el cansancio Todo es peor por el momento Tranquilo Música No está permitido excederse en el descanso El camino es largo y hay que reanudar la marcha Y entre los hieleros, aldeanos y turistas La abigarrada caminata continúa Lo importante es sentirse parte de esta fiesta inolvidable Es fascinante la convicción que motiva al hombre del hielo Para tener el coraje de colocarse un pesado cubículo sobre sus espaldas ¿Por qué se participa? ¿Y en dónde radica la fuerza para soportar la ruta más dura del mundo? Música Bonita El gusto también y ánimo de participar Eso nomás es Le hago por mí mismo y por toda mi familia Para mí esto es muy grande Yo lo hago esto con orgullo Por tradición familiar Porque mis hermanos me inculcaron esto Ya que la verdadera fuerza está en la mente No hay reto que se rinda La paisajística andina deleita los sentidos Mientras los hieleros forcejean con sus pesadas cargas Siempre que exista un motivo para hacerlo Es un orgullo poder llamarse Hielero del Cayambe Doscientas treinta libras El mayor peso José Velázquez Mil novecientos ochenta y tres Corro yo Tres veces campeón Ofrezco la competencia A mi esposa, a mis hijos Porque siempre me ha sido mi compañía Ha sido mi todo Mi orgullo Son para mí Puedo Llegar Con este peso Porque Que en ningún año Me he entrenado He estado Físicamente Para demostrar Mis cuarenta y siete años que tengo Para los señores de diecinueve Que Que tienen Y llevan ciento ochenta libras No importa lo lento que pueda tornarse el descenso A decir de los entendidos Esta no es una carrera de velocidad Sino de resistencia Y más aún Lo importante Es saber llegar Este es el reencuentro que tantos lo esperan cada año Revestirse con la energía de la naturaleza Hay que revestir al cubículo de hielo con cuero de borrego Es parte del folclor Es sentirse más ecuatoriano El paisaje paramero va cambiando de tono Las comunas pie de monte alto Y pie de monte bajo Van dando paso a la inconfundible hilera de los hieleros del Cayampe Lo propio sucede a la altura de la comunidad El Hato Los comuneros miran recelosos el paso de los hieleros Se sienten mancillados Para ellos todo lo que contiene la montaña es sagrado Es intocable ¡Suscríbete al canal!